Por qué voy a llorar cuando te bañes, salvo la bestia en la humanidad. Por qué no te baño al diente como el fuego, si cesta el fuego se tiene que apagar. Por qué voy a llorar cuando te alejé, y mi gente ya no regresará. Es cierto que me duele el que me desea, pero como tal vez el día se me pasará. Por qué voy a llorar cuando me duele, si pariente el sabor lo mismo a mí me da. Por qué voy a llorar cuando me duele, si pariente el sabor lo mismo a mí me da. Por qué voy a llorar cuando te alejé, y digas que ya no regresará. Es cierto que me duele el que me desea, pero como tal vez el día se me pasará. Por qué voy a llorar cuando me duele, si pariente el sabor lo mismo te da. Si antes de tuyo me has tenido otros amores, si el sonamento quise tanto como a ti. Cuando el que muere siempre se le mandan flores, y tú de flores vas a recibir de mí. Y pariente somos con ustedes, complacidos con todo cariño.